A mí siempre, ya de antes y ahora también, me gusta tener la pelota, tratar de encarar y cuando estoy cerca del arco siempre intentar de pegarle y de estar cerca del gol. En el Nacional como que me preocupaba solo por agarrar la pelota y atacar. Y creo que acá y en Holanda también aprendí mucho a cómo pararme tácticamente para defender y cómo poder ayudar al equipo de otra forma también. Creo que ahora aprendí que el fútbol es más completo, no solo cuando tenés la pelota, sino que tenés que estar siempre concentrado y siempre atento. Y bueno, también otra cosa que la pierna derecha también creo que la tengo que, creo que la mejoré un poco y tengo que seguir mejorando más todavía. Cuando llegué a Holanda me costó mucho el ritmo de juego, que era mucho más rápido. También las canchas que se jugaban, son todas las mojas antes de arrancar y la pelota va mucho más rápido. Y bueno, creo que eso fue algo que me adapté, ¿no? Pero me llevó un poco a adaptar. ¡Gracias!